A la Universidad de La Habana, cada uno tuvimos una carrera distinta y no tenía ni dinero, me daban un peso para la jugada, a veces me daban un peso, yo llegaba a La Habana y no tenía dinero a veces para almofrar, porque acaso si hubo un gran atentado y muchos retos y algunos compañeros entre ellos y ellos, me pagó algo para que almofrar, sin que él dijera nada y yo no dijera nada. Quiero hablar es tan gozo, que la vida es tan estrella, la vida es tan hostigosa, tan increíble, tan sorprendente, que ese accidente fue el ser que está en la tierra. Y es cuando yo le escribo, le encargo todo al silencio, al muchachito antes de él. que ellos no se creían, que ellos estuvieran transformados en el mundo. Ya es para que tú lo que crees, que para que no dejes de ser. Y el tiempo es bueno porque lo que sucedía es otra cosa muy bien, pero la que ella no iba a ser. Y es eso lo que me hace entrar en el en el mundo. Y yo me cuento. Y ahora me cuento una ley que está acá muy simpática y que también me cuento muy al caso, pero es que el personaje como el de los gatos y el otro personaje educado, que cuando yo se lo conté a Pidele, le puede hablar de la revolución. Y Pidele me dijo, que esa es una mentirita, yo no lo veía a alguien. Le diría, bueno, pero se lo puede preguntar a Manuel López Cardoso, que fue como balonista, muy bien, de él, de él, de él, de él, de él. Así. Se trata de un país de Yudubi, en la ciudad de Matanza, que ustedes los serán personales de algunos, y otros no lo mostrarán, que no.